Bueno amigos, y continuando con nuestro programa, ahora hablaremos de Rutas de Siembra, un proyecto de agroturismo que le está apostando a mejorar la calidad de vida de los productores del área de influencia del Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas de Confenalco, Antioquia. Lina Noreña, coordinadora de Rutas de Siembra, nos hablará un poco más acerca del proyecto. Rutas de Siembra es un proyecto que busca apoyar al agricultor de la zona de influencia del Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas de Confenalco, Antioquia, donde estamos apostando a que ellos fomenten la agricultura orgánica, que logren encadenarse comercialmente para que puedan vender sus cosechas y mantener la vocación de la agricultura en el territorio y hacer una pedagogía muy fuerte con todos los turistas que nos van a visitar a través de la ruta turística que estamos diseñando para que conozcan el proyecto. Ahora, Joani Posada, director de Antioqueños Unidos, nos hablará de la función que tiene la ONG dentro del proyecto. El trabajo de Antioqueños Unidos realmente es venir a validar de que lo que se está proponiendo a través de sus cinco componentes, como son el componente agrícola orgánico, el componente de desarrollo empresarial de los productores, la ruta turística, la fase de comercialización y el componente medioambiental, hacen parte de un proceso realmente válido para trabajar con el medioambiente, que es una de las líneas estratégicas que gestiona la cooperación internacional desde el Ayuntamiento de Barcelona.